A so chicape, cocorroco A so chicape, cocorroco E va mucho una miseria, cocorroco So chuna miseria, cocorroco Hey, chicape, cocorroco, cochicape Se ni darme da be chicape Prequete un soco chicape Hey, hasta la cuya que le Pololo, tu fuori de bele Pololo, la gola va a de mudele Pololo, el tiempo te le Pololo, suba Chicape, cocorroco Chicape, cocorroco Soco Chicape, cocorroco E va mucho una miseria, cocorroco Vito una miseria, cocorroco Chica, chica, chicape A say chicape, cocorroco E va mucho una miseria, cocorroco Vito una miseria, cocorroco DJ Gola Sébastien Ashaven Bogiri, Bogiri, Bogiri Jago el de guada Pocppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Alexandre Sondre! Caila mochoa cosa de mad没有 Kogorogo, 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 maki lente Kogorogo, ya oi charpillo Ya, ya ya, 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 la de mató Ya, 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 ya Ella, ya, 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 ya Ella, ella, ella Nuibilidad El a todo colonizado La conjunción de coordinación El sistema es chacalizado Ouvrez la parenthesis Todo es un mélange Que la línea se lo va a doser El a la vida El a la vida Ah, se lo va a doser El a la la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!